Cheddar Corn 2 Cheddar Corn 2 A ver Muestro por dentro le está está lindito, ¿ah? ¿Cuántos Teddy Q del 1 al 5 le das? A ver como 4 al 5 4 o 5 excelente Vamos a probar el corned up A ver qué tal El clásico Y ahora con el potato Queso parmesano Y ahora la versión clásica Va a ser probada por Cintia A ver qué tal le parece Este le pedí yo a ver Ese es su preferido de ella Cinco Cinco